El Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo acoge desde hoy hasta el viernes la primera Feria de la Ciencia organizada por la Fundación Avanza, el IES Cristóbal Colón y el Ayuntamiento de Sanlúcar como ciudad amiga de la infancia. Durante los tres días pasarán por las instalaciones municipales escolares de una docena de centros de la localidad y se desarrollarán diversas actividades y demostraciones científicas tanto por los propios centros como por las diferentes empresas participantes. El delegado municipal de Educación, Juan Oliveros, fue el encargado de inaugurar este encuentro que tiene como fin aunar fuerzas para despertar vocaciones científicas, impulsar la divulgación del conocimiento, fomentar la participación ciudadana y potenciar la imagen de la ciencia. Desde el Ayuntamiento, por supuesto, no podemos ser ajenos a actividades como esta. Siempre apoyaremos este tipo de iniciativas porque en una apuesta más por la educación de todos es sabido que este Ayuntamiento con dinero público apuesta por la educación pública con tres millones de euros anuales en su presupuesto dedicados a la empresa municipal en el ámbito de mantenimiento, de limpieza y de vigilancia de los centros educativos de Sanlúcar de Barrameda, pero que no queda ahí la labor municipal. Hay una apuesta importante por otros ámbitos que se alejan un poco de nuestras competencias, como puede ser ese programa educativo municipal, esa oferta educativa municipal con más de 200 actividades y más de 150 programas que se desarrollan en los distintos centros educativos de Sanlúcar para completar ese currículum que cada uno de los centros educativos ofrece al alumnado. No podemos obviar tampoco ese programa de acentismo, no solamente en el ámbito de la prevención, sino también en el ámbito de la intervención con ese aula de recuperación que tiene los parabienes de todas las comunidades educativas de Sanlúcar de Barrameda, muy especialmente las de los centros educativos de secundaria y que este año atendió a más de 80 alumnos. Por supuesto, la participación y el vertebrar con el quinto centenario, con ese certamen de jóvenes investigadores en torno a ese quinto centenario y por supuesto no podemos obviar esa declaración, esa participación a los jóvenes que ha supuesto la declaración por UNICEF del sello Ciudades Amigas de la Infancia. Desde la Fundación Avanza, máxima satisfacción por la aceptación de la feria, así como la organización de la misma. Por nuestra parte estamos encantados de haber podido, en colaboración con el Ayuntamiento, organizar un evento de esta magnitud y la aceptación que estamos viendo que está teniendo con más de 500, 600 niños todos los días, así la verdad que le entran a uno ganar de hacer muchas cosas y promocionar un poco lo que es la ciencia, la cultura y lo que significa esto en el desarrollo del ser humano. Entonces por nosotros encantados, y pensando ya en recibir a todos los niños que nos siguen faltando. Gracias por ver el video.